Yo te ayudaré, te daré lo que más quieras, dame algo que tienes, ¿qué más puedes perder? Ya no tienes dignidad, anda, toma esta botella. La bruja y el borracho Para casi todo el mundo, su alma no tiene precio, pero para otros, es más fácil cambiarla, hasta por lo más mínimo. El mal espera en cada rincón, a cualquier hora, y puede ser cualquiera el que se sienta tentado y caer en las garras del mal. La noche había caído, y hacía varias horas, aquella vecindad plagada de historias, alojaba a todo tipo de personas, desde jóvenes parejas, tejiendo sus destinos, llenos de esperanza, hasta malvivientes, que tejieron su fortuna con el bien ajeno. El silencio nocturno cubría con su manto aquel gris lugar. Siendo cómplice absoluto de los sueños de los habitantes de aquel lugar, excepto los de Alan, quien hasta hace poco, había sido ayudante en una zapatería. Una horrible sensación lo invadía. Sentía como si su estómago ardiera. Su boca estaba reseca, y un terrible dolor de cabeza impedía que pudiera conciliar el sueño. Sentía que todo a su alrededor daba vueltas. Algunas veces en su vida se sintió hambriento, pero créanme, sentir verdadera hambre es algo muy diferente. Una sensación que puede convertir a los hombres en bestias. Pero ese día, su fuerza de voluntad no pudo más. Robó de una tienda una botella de licor barato. Pudiendo, pudiendo quizás robar algo de comida, prefirió intentar hacer más amena su tristeza. Apenas un par de tortillas duras fueron su alimento aquel día. Cerró los ojos recordando su pueblo, el riachuelo donde solía pescar charales cuando era niño. Aquellas épocas, cuando no se sentía tan preocupado por comer. Pero aquellos recuerdos se vieron empañados con el amargo recuerdo de aquella zapatería donde lo echaron de un día para otro, por su maldito vicio. Finalmente, el hambre lo obligó a quedar dormido. Aquel cuarto de lámina fue el escenario de sus sueños esa noche. Él soñó que se encontraba de pie, justo a su cuerpo, recién fallecido por el hambre. Soñó como la policía lo encontraba muerto y se reían de su desgracia, mientras buscaba inútilmente alguna cosa de valor. Soñaba como su madre se veía devastada por su partida y como una densa neblina cubría el lugar, solo para aparecer en su pueblo. En el cortejo fúnebre, veía como sus hermanos cargaban su ataúd mientras les gritaba que estaba vivo. Pero no parecían escucharlo. En sus sueños, en sus sueños, cierta tranquilidad lo invadía, pues ya no existía. Aquella hambre se había ido. Ya no tenía aquella sed que lo obligaba a matarse. Ya no tenía aquel frío que invadía sus huesos y tampoco el olvido de aquella fría y gris ciudad. Por curiosidad, él siguió el cortejo fúnebre, pero al seguir el paso sintió cómo le tocaban el hombro. Volteó a ver quién era, pero al hacerlo, su ataúd, sus hermanos y toda la gente se desvaneció como humo. Quien le tocó el hombro era una anciana vestida de negro, tal como se usaba hace varios años en los entierros en los pueblos. Tenía un velo negro cubriéndole su arrugado rostro, pero se lo quitó de inmediato mientras decía, El velo se debe de llevar cuando uno está en presencia de un muerto, pero tú estás vivo. Esas palabras hicieron reaccionar a Alan y estar consciente de que sólo aquello fue un sueño, una trampa de su mente causada por el hambre. Sin embargo, la anciana siguió su discurso como si pudiera leer su mente. Que sea un sueño no significa que no sea real. Ellos lo saben. Vieron que te fregaste esa botella de aguardiente. No sé por qué, pero aún así te quieren ayudar. Alan, intrigado por aquellas palabras, respondió, ¿Pero por qué me quieres ayudar? La anciana dibujó una leve sonrisa en su rostro, mientras dijo, No te hagas pendejo. Tú lo sabes. Pronto se harán notar. Un fuerte golpe en aquel cuarto despertó Alan, sin saber con certeza qué estaba pasando. La luz de una lámpara alumbraba su rostro mientras un policía le gritaba que se saliera de ese cuarto. Lo único que podía significar era que la casera lo estaba echando de ahí. En el cuarto, prácticamente no había nada de valor, únicamente suciedad y mugre. Alan suplicó que lo dejaran quedarse, aunque sea un par de días más, asegurando que jamás volvería a tocar el alcohol. Pero como respuesta, recibió un golpe en el estómago que lo derribó al suelo en un instante. Aquellos policías lo arrastraron fuera de la vecindad y arrojaron sus pocas pertenencias sin cuidado alguno. Alan se encontraba ahora en la calle, expuesto a los elementos y a la crueldad de la ciudad. El hambre, como una bestia acechante, se abalanzó sobre él como un huracán que destruye todo a su paso. Con trabajo, empezó a caminar sin rumbo, con la mirada perdida. El sonido de sus propios pasos le molestaban en su cabeza. Únicamente deseaba que sus labios tomaran de nuevo ese maldito licor. Tras algunas horas, encontró un puente. Debajo de él se encontraban varios vagabundos con un destino similar al de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, al entender que ahora sería uno de ellos. Prefería mil veces ser un vagabundo que regresara a su pueblo y su familia lo viera como estaba en lo que se había convertido. Se acercó lentamente, buscando cubrirse del sol. Pero su atención fue atrapada por una figura familiar, porque entre los vagabundos había una anciana vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro arrugado. Estaba sentada a parte del grupo, como si estuviera esperando algo o a alguien. El corazón de Alan, de un vuelco al verla, recordó su sueño vívidamente. La misma anciana que lo había abordado en su sueño. La misma que le había hablado con palabras que resonaban en su mente. La sorpresa se mezcló con angustia y miedo. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo una coincidencia o era el destino más oscuro que un abismo? Un escalofrío recorrió su espalda cuando la anciana levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los suyos. No había duda de que era ella, la misma presencia misteriosa que había aparecido en su sueño. ¿Qué quería con él? ¿Cómo podía ser real? Alan no tenía ninguna otra opción más que acercarse. Fue atraído a aquella mujer, como si de un hechizo se tratara. Su nublada mente, cegada por el hambre, tuvo un momento de lucidez cuando preguntó, ¿Quién eres tú? Su voz temblaba con una mezcla de emociones. La anciana levantó el velo de su rostro, revelando una sonrisa gentil, pero llena de significado. No importa tanto quién soy, como ni siquiera te importa quién eres tú. Al mencionar esas palabras, la anciana le hizo un ademán, invitándolo a sentarse junto a ella. Al hacerlo, la anciana sacó de una canasta un plato con unos sopes. La masa estaba perfectamente cocida, crujiente por fuera, pero suave por dentro. Como ese ligero sabor a maíz que recordaba su infancia en su pueblo natal, como lo solía ser su abuela. La anciana le ofreció unos sopes con una sonrisa amable. Y Alan no pudo resistirse. Tomó el sope entre sus dedos temblorosos y sintió la calidez reconfortante de la masa en sus manos. Luego, con cuidado, dio un bocado, dejando que los sabores explotaran en su boca con cada mordisco. La anciana lo miraba con calma mientras comía, como si supiera el efecto que los sopes tendrían en él. «Calma, muchacho, te vas a tragantar», le dijo la anciana. Tras haber devorado aquella comida en solo unos minutos, la sed maldita se hizo presente, deseando con todo su ser un trago de licor. Justo en el momento, cuando pasó por su mente, la anciana sacó de su rebozo una botella del mejor tequila. Los ojos de Alan brillaron al verla. Estaba reluciente aquella botella, pero la amable sonrisa de aquella anciana cambió de inmediato. Aquella mirada se llenó de una maldad indescriptible cuando dijo, «Los sopes eran un regalo de mi parte, pero esta botella tiene un costo». Alan se quedó en silencio. Al escuchar esas palabras, no había forma de probar aquel tequila. Sus últimas cosas de valor las había vendido hace tiempo y el resto de su propiedad quedaron esparcidas por la calle, fuera de aquella vecindad. Estas eran de poco valor que cualquier persona sensata las consideraría como basura. La anciana, con una malvada sonrisa dibujada en su boca, le dijo, «El costo, Alan, es tu alma». Las palabras resonaron en su mente con un eco siniestro, haciendo que se estremeciera de terror. ¿Qué tipo de trato era ese? ¿Qué significaba entregar su alma a cambio de un trago de tequila? Alan sintió un frío intenso recorrer su espalda, una sensación de horror que lo paralizó en su lugar. Miró fijamente a la anciana, cuyos ojos brillaban con una malicia oscura y supo en ese momento que no era una simple anciana vagabunda, sino algo mucho más siniestro y sobrenatural. Era una criatura, era una maldita bruja y a quienes ella seguramente servía eran los mismos demonios del infierno. Alan, al menos se encontraba con el estómago lleno y tenía una pizca de cordura aún, pero su alma no valdría para nada a esa botella de tequila. Pero el deseo de llenar su boca de ese litzir era muy fuerte. Pero dijo, no, no puedo hacerlo, luchando contra la tentación que lo consumía desde adentro. El trato sigue en pie, Alan, dijo la bruja con una voz suave, pero amenazante. Cada trago de ese tequila cumplirá un deseo tuyo, pero ten en cuenta que el último sorbo irremediablemente causará tu muerte y tu alma será de los demonios. Alan tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de la elección que tenía que hacer. Por un momento dudó, pero la sed y el deseo de cumplir aquellos anhelados sueños que él siempre había tenido, lo consumían. Con manos temblorosas, Alan tomó la botella de tequila y bebió el primer sorbo. El líquido ardiente quemó su garganta y aquella sensación hacía sentir como su cuerpo vibraba. La cruda realidad parecía ser más soportable mientras el líquido llegaba a su estómago. Su primer deseo era regresar a su pueblo y estar con su familia nuevamente. Todo pareció nublarse y tras unos instantes pudo oler la tierra y percibir el aire fresco del campo. Estaba sobre la calle de tierra que iba rumbo a su casa, a la casa de su madre. La fuerza del sol calentaba su rostro y no pudo evitar sonreír. Pero la emoción evitó que se diera cuenta que con solo pedir el deseo había envejecido al menos cinco años en esos minutos. Después de tantos años, al fin podría ver a su amada madre. Así que cerró los ojos y dió otro trago de tequila. Aquella sensación cálida que cubría su garganta se hizo presente nuevamente. La sensación embriagadora cubría su cuerpo y en ese momento otros cinco años fueron tomados de inmediato. Su deseo fue el mismo que cualquier persona hubiese deseado ser rico. Su ropa sucia y harapienta cambió de forma instantáneamente. Dentro de su saco se encontraba una cartera llena de billetes que por más que sacara no se acababa. Pero en ese momento se dio cuenta de la terrible realidad. Su juventud estaba siendo arrebatada en cada deseo. Si llegaba en ese estado a casa de su madre de inmediato notaría que la edad no correspondía con la verdadera. Cualquier mente sensata hubiera parado ahí estando en aquel lugar que amaba con más dinero del que él pudiera gastar en toda su vida. Pero el sabor de aquel tequila era tan delicioso y aún quedaba una buena cantidad de aquel elitzir. No es claro si Alan dio nuevamente un trago buscando una excusa para seguir tomando el tequila o realmente era necesario pedir un deseo. Alan sonreía mientras abría nuevamente la botella de tequila. Cerró los ojos y le dio un trago. Su deseo fue simple. Deseo verme de la edad que tengo. Su deseo fue concedido. Su juvenil rostro regresó pero ahora ya había perdido irremediablemente quince años de su vida. Entusiasmado fue a la casa de su madre. Tocó a la puerta. Lentamente se abrió revelando el interior de aquella casita donde Alan había pasado su infancia. Lugar pobre pero honrado. En el umbral de la puerta estaba ella. Su madre una mujer cuyas manos mostraban las marcas del trabajo duro en el campo y cuyo rostro reflejaba la sabiduría y la bondad adquiridas a lo largo de los años. Su vestido era modesto. Estaba adornado con el delantal gastado que había usado durante tantos años para cocinar y trabajar en la casa. al ver a Alan parado frente a ella la expresión de su madre pasó de ser sorpresa dolor y tristeza en un instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el estado en que se encontraba su hijo porque a pesar de estar bien vestido tenía su rostro demacrado y desalineado su mirada perdida y vidriosa y el hedor alcohol emanaba de su cuerpo. Alan murmuró su madre con voz temblorosa incapaz de contener las lágrimas que rodaban por su mejilla. ¿Qué te ha pasado hijo? ¿Cómo has llegado a este estado? Alan se limitó a decir mientras abría la cartera estoy bien mamá no estoy borracho mira tengo mucho dinero a la señora lo que menos le importaba era el dinero así que Alan sin pensarlo dos veces sacó la botella de tequila su madre al verla se la arrebató mientras le dijo ni se te ocurra esa maldita bebida ya me quitó a tu padre acto seguido arrojó con fuerza la botella al suelo rompiéndola en mil pedazos lo único que pudo hacer fue arrodillarse en el suelo mientras lloraba amargamente por su hijo en unos minutos para sorpresa de Alan aquella botella de tequila estaba sobre la mesa intacta y con exactamente la misma cantidad de alcohol Alan odiaba ver a su madre en ese estado y quería hacer lo que fuera por ver bien a su madre así que tomó nuevamente la botella la abrió lentamente mientras veía a su madre y le dio un buen trago al hacerlo sintió como su fuerza empezó a abandonarlo su cuerpo a pesar de verse joven ya era de alguien de más de 50 años pero no importaba lo único que importaba era no ver a su madre sufrir por él o quizás solo volver a saborear el embriagante sabor de aquel maldito tequila al hacerlo su madre se levantó del suelo su cara ya no expresaba aquella profunda tristeza pero tampoco mostraba su cálida sonrisa que arropaba a Alan cuando era niño ahora tenía una mirada fría y un semblante serio como si se viera forzada a aceptar el maldito vicio de su hijo que se lo estaba arrebatando como si aceptara el destino maldito al cual se dirigía Alan entonces guardó el tequila en la gaveta al parecer no le importó como estaba su madre ya que era bastante ventajoso para él de todas formas seguía teniendo bastante dinero para tener una buena vida aquella misma tarde decidió disfrutar a lo grande tomó algo de dinero y compró algunas botellas de aguardiente y algo de comida para compartir con sus hermanos quienes estaban llegando de sus jornadas todos se sorprendieron al verlo se veían consternados por su apariencia pero decidieron ignorarla por unos momentos mientras lo abrazaban dándole la bienvenida al pueblo la comida no se hizo esperar su madre lo acompañó mientras guardaba silencio los hermanos sacaron una vieja guitarra y empezaron a cantar fue entonces cuando Alan destapó la primera botella y le dio un trago mientras que el sabor que sentía en realidad le supo a tierra con orines un sabor que no lograba quitarse de su boca una sensación que le recordaba su decadencia su desgracia su pérdida de dignidad muy lejos del delicioso sabor de aquel tequila maldito mientras bebía observaba su madre en silencio su mirada vacía pero resignada lo llenaba de un profundo remordimiento era consciente que había decepcionado a la única persona que siempre lo había apoyado la que lo había criado con amor y sacrificio pero en ese momento el alcohol nublaba su conciencia ahogando cualquier sentimiento de culpa los minutos se convirtieron en horas y las botellas de agua ardiente se vaciaron rápidamente como si el líquido ardiente fuera la única respuesta a su vacío interior Alan se sintió embriagado no solo por el alcohol sino por la desesperanza que lo consumía desde dentro cuando por fin el último trago de agua ardiente tocó sus labios sintió un escalofrío recorrer su cuerpo el mundo a su alrededor se desvaneció en una neblina borrosa los rostros de sus hermanos el canto de la guitarra y la figura de su madre todo se desvaneció en la oscuridad dejándolo solo con sus pensamientos y su dolor a la mañana siguiente Alan se levantó del sillón donde se había quedado dormido víctima del alcohol su madre le preparó el desayuno pero esta vez su mirada estaba llena de decepción Alan apenas pudo sostener la mirada de su madre sintiendo el peso de su propia culpa la botella de tequila aún tenía una cantidad considerable Alan pensó en tomar un poco más para arreglar las cosas con un nuevo deseo pero sobre todo sentir el placentero calor de ese fino tequila que no se comparaba con ninguno otro en el mundo Alan abrió la gaveta pero no se percató que su madre estaba ahí atrás de él aquella mujer incapaz de sentir alegría o tristeza corrompida por aquel maldito deseo formulado por su propio hijo aún se permitía sentir ira una furia incontrolable se apoderó de ella le arrebató la botella y le dijo si solo así te hago entender así te voy a salvar la vida se tomó el resto del tequila de un solo trago sus ojos se abrieron de par en par su cabello gris se tornó blanco en un instante numerosas arrugas empezaron a cubrir su rostro y sus manos mientras empezaba a encogerse empezó a toser y cada vez que lo hacía salía sangre de su boca al parecer un dolor insoportable se apoderó de ella y cayó de inmediato en el suelo aquel último trago de tequila que dio su madre salvó de un destino peor que la muerte a su propio hijo pero justo al caer muerta una mujer entró por la puerta de aquella casa era la maldita bruja que había hecho el pacto cubrió su rostro con el velo y dijo en voz baja uno se debe cubrir el rostro ante los difuntos con el semblante serio le dijo a Alan lamento tu pérdida sin embargo no esperaba que esto pasara esto esto sin duda cambia todo mi plan el último deseo de tu madre lo cambia todo ella deseó que nunca hubieras probado ese tequila tras mencionar esa palabra los muebles la casa las botellas vacías todo se empezó a disolver entre la niebla Alan sintió su cuerpo rejuvenecer el hambre nuevamente invadió su cuerpo sin misericordia el ardor del estómago se volvió a ser presente y se encontró nuevamente en aquel cuarto de aquella vecindad rodeado de basura se incorporó y pensó que todo había sido un sueño sin embargo junto a él se encontraba un plato con sopes al verlo un escalofrío recorrió su espalda era la señal de que todo había sido real pero el hambre era insoportable así que se comió aquella deliciosa comida pero al terminarlos notó que había una botella de tequila era aquel delicioso tequila que era capaz de concederle cualquier deseo pero al verlo finalmente entendió que podría quitarle todo lo que amaba incluso la vida de su madre así que lo tomó con furia y lo arrojó al suelo al momento de hacerlo entró la policía a la fuerza y con la intención de sacarlo pero no le importaba salió de aquel cuarto sin decir una sola palabra solo unas cuantas horas bastaron para que pudiera conseguir un poco de dinero y irse a su pueblo directo con su familia con la mayor riqueza de todas estando sobrio y sobre todo estar vivo su familia lo arropó con los brazos abiertos empezó a trabajar en el campo junto con sus hermanos alejándose del maldito vicio sin embargo aquella botella de tequila sin importar lo que hiciera siempre volvía a aparecer frente a Alan una y otra vez esperando cualquier segundo de flaqueza para arruinar de nuevo su vida después de todo que tanto que tanto daño podría causar aunque sea un pequeño sorbo si el relato te gustó te agradecería mucho que fueras a escuchar otro de mis relatos les doy bendiciones y abrazos a todos y ahora sí muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima